Mi nombre es Estrella León Vázquez, soy de San José, tengo 61 años, nací en 1960. Soy enfermera, bueno, me gradué en 1980 en la Universidad de Costa Rica. Posterior a eso, en el año 87, en el segundo embarazo, ya renuncié al hospital, me dediqué a mis hijos, me dediqué al comercio. Poquito a poco fuimos creciendo, mi esposo y yo en el comercio, fuimos creciendo en empresas, ya tenemos una empresa ya más consolidada actualmente, ya mis hijos están grandes. Tuve un tiempo, me dediqué a correr maratones, tuve entrenamientos muy fuertes y realmente soy una persona muy realizada. Ser mujer es una palabra que abarca todo en la vida, es entregarnos, vivir, ser nosotras mismas, disfrutar nuestra vida, disfrutar nuestro ser, dar todo por nuestros hijos, por nuestra familia y sobre todo yo siento que sentirnos bien con nosotros mismas. Tener salud para mí es una descripción muy difícil porque he sido una persona que a pesar de lucir muy sana, muy enterita, he pasado por muchos procesos en mi vida como lo que conlleva lo que es la salud. Desde chiquita siempre he sido operada primero de timpanoplastías, luego fui creciendo, tuve apendicitis, luego ya lo más serio que me ha sucedido fue lo de mi problema de salud actual que es el cáncer. Empecé con cáncer de mama en el 2013, me operaron en el 2013, noviembre, diciembre inicié quimioterapia, en julio del 2014 inicié padioterapia, que es bien duro, es un proceso muy duro. En el 2010, en enero del 2017, hice metástasis supraclavicular y actualmente soy una persona que recibo quimioterapia, recibo pertuzumab y trastuzumab cada 21 días y no me la pueden quitar porque como ya tuve metástasis, tengo que seguir en el tratamiento hasta que Dios quiera. Cuando me dieron la noticia de que tenía cáncer de mama, yo pues me deprimí un momentito, porque es un golpe muy duro para uno como mujer y como ser humano, verdad, de atravesar esto, lo que es esta enfermedad. Yo el proceso de reconstrucción de mama lo inicié en el 2015, finales del 2015, un tramo transabdominal, que es que le toman a uno, le cortan un pedacito del músculo del estómago y lo invierten para formarme y rellenarme un poquito el hueco profundo que me quedó de la cirugía. El médico me recomendó que lo mejor era para que ya resolviera un poquito mi problema de feminidad, verdad, porque eso más que todo es algo estético, que uno quiere pues verse en el espejo y no ver esa cicatriz tan severa. Y por eso decidí ponerme los implantes mamarios. Yo siento que lo que a mí me ha ayudado mucho es haber estudiado enfermería. Para mí eso es importantísimo porque yo tuve pacientes que atendí de cáncer. Yo puse quimioterapias. Mi cuerpo es fuerte porque corría maratones, entrenaba muy fuerte, me alimentaba muy bien. Y la verdad que siento que el apoyo de la familia también ha sido muy importante, es un factor importantísimo. Pero lo más importante para mí siento que es la mente. Y es cierto, yo sufro de vez en cuando depresiones, cualquiera, nos ponemos tristes. Y aquí estoy, aquí estoy. Y yo sigo dando la lucha y mi familia siempre apoyándome, mis hijos, mis nietos. Estoy realizada a pesar de todo. El consejo es que busquen, que se informen muy bien antes de proceder con todo lo que le digan. Ese es el consejo que yo le doy. Y mucha mente positiva, mucha mente positiva. Nosotros somos los que manejamos nuestro cuerpo, nuestro organismo. Entonces por eso es que hay que hacer mente de que tenemos que seguir adelante. Hay que seguir en la lucha y hay que ponerle bonito y darle gracias a Dios. Que gracias a Dios sí he tenido muchas compañeras que... Y ellos me dicen, cuando yo veo que son, que empiezan la primera vez y que llegan todas asustadas. Porque primero les hacen una entrevista y todo. Y yo les digo que vamos para adelante en la lucha, que hay que montarnos ya en el tren de la vida. Y sacar todo adelante. Y vieras que sí, de vez en cuando ellos me dicen que yo les ayudo cuando están tristes. Para que se levanten ese ánimo y que vamos por la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!